Hoy venimos con el que probablemente es el book haul más grande del canal o al menos uno de los más grandes Tengo más de 50 libros que enseñaros, así que empezamos Hola a todos, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Jen, esto es Deborah Libros, bienvenidos un día más a mi canal Bueno, madre mía lo que os tengo que enseñar, o sea, este otoño la de novedades que están saliendo es bastante heavy Yo estoy leyendo sin parar porque es que me llega el libro si no puedo más Pero es que quiero leer tantos libros, tantas novedades interesantes que no me da la vida Así que bueno, poquito a poco, poquito a poco, si los leemos más tarde o el mes que viene os traigo las reseñas, pues no os pasa nada Me gustaría terminar de leerme todos estos libros antes de que acabase el año Y traeros las reseñas para luego en enero ya empezar pues tranquilamente Así que estoy, como podéis comprobar, pues creando muchísimo contenido adelantado Para luego poder tirarme muchísimo tiempo leyendo sin parar, en plan dos, tres semanas El caso es que hoy os traigo uno de los book haul más grandes del canal con más de 50 libros O sea, es que es muy fuerte, han llegado muchísimos libros nuevos, hay algunos que no son novedad Pero otros que sí, y bueno, pues es que no puedo, no puedo más, o sea, no puedo más Tengo que enseñaros todo Y nada, este vídeo lo voy a dividir en dos, ¿vale? Porque he estado contando los libros y con más de 50 libros Aunque fuera a minuto por libro, que me enrollo muchísimo, serían 50 minutos Más intro, más final, es imposible, más de una hora Entonces lo voy a dividir en dos, ¿vale? Iba a dividirlo en tres, porque con 50 libros me da para hacer 15, 15 y me da de sobra Pero voy a dividirlo en dos y lo que voy a hacer es no enrollarme demasiado Os voy a ir enseñando los libros y ya está, ¿vale? Porque si no es imposible Así que nada, no me enrollo más, que si no esto va a durar muchísimo Y empezamos con el vídeo Voy a ir enseñando según van saliendo, ¿vale? El primero es Fuego en Oxford, de Cara Hunter La novela más adictiva del año Que tengo en la mesita de noche, esperándome para leer ya Pone aquí que es trepidante Una lectura compulsiva Bueno, la verdad es que pone aquí Una casa arde en Oxford y sus cenizas ocultan Una verdad terrible Tengo muchas ganas de leerlo porque me habéis hablado súper bien De Cara Hunter, que es la autora de Espérate que tengo por aquí un libro El sótalo de Oxford y creo que tiene otro anteriormente Que no me acuerdo cómo se llama Ay, no viene por aquí, vale ¿Quién se ha llevado a Daisy Manson? Y nada, pues eso Tengo mil ganas de leerlo Así que ya os contaré Los voy a ir dejando por aquí Espero que no se me haga una montaña enorme de libros Pero bueno El siguiente que os voy a enseñar Es una trilogía rural Federico García Lorca Con bodas de sangre, yerma y la casa de Bernarda Alba De Ilurros ¿Vale? Todavía tengo en algunos las fajas Porque todavía no los he leído Pero ya sabéis que se irán fuera Que ya sabéis que hice un... Una limpieza de fajas Hace no mucho tiempo Y pues eso Que ya no guardo las fajas Y bueno, simplemente Uy, uy, uy Que sale de ahí un papel La nota de prensa Os quiero enseñar cómo es esto por dentro O sea Es que Ilurros O sea, es que yo no lo he leído Y ya sé que me va a gustar O sea, Ilurros es espectacular De verdad Esta mujer es que lo tiene todo Ahora después No sé si os saldrá en este vídeo O en la segunda parte Que... No sé Creo que va a salir en la segunda parte Por lo que tengo ahí ya dividido Pero vamos Que os voy a enseñar también Otro libro que está De Federico García Lorca Que lo ha publicado Anais Bernal ¿Vale? Bueno Este libro estoy deseando leerlo La verdad Porque me parece lo más También os voy a enseñar Los demonios del rey De Fabiano Massini Que bueno Este libro No sé dónde está el otro Porque me han mandado también La primera parte No sé dónde lo tengo ahora mismo Bueno Si no os lo enseño ahora Os lo enseñaré En el próximo vídeo ¿Vale? Que lo tendréis No sé cuándo voy a subir este vídeo Pero estoy subiendo vídeos Miércoles, jueves y domingos Si este vídeo Lo voy a subir un miércoles No No sé cuándo voy a subir estos vídeos Pero vamos Que lo veréis en el próximo vídeo que suba Si no sale ahora en este Bueno Este libro Es de Fabiano Massini Y la verdad es que O sea Lo estoy leyendo ¿Vale? Lo tengo a medias Porque tengo varios libros a medias Tengo como 4 o 5 libros empezados Y nada Pues eso No os puedo contar todavía Porque no lo he terminado Pero en cuanto sepa más de él Os cuento Porque ya os digo Me han mandado el primero Que es el Ángel de Múnich Y dejé O sea Lo empecé a leer Para ir a la presentación del libro Porque me invitaron a la presentación Pero cuando supe Que tenía relación con el primero Lo dejé aparcado Pues por aquí más o menos Es que no tengo el marca páginas Porque se me cayó en la presentación Y lo tengo apuntado en el móvil La página que es Pero bueno El caso Que tengo el libro pendiente del otro Para leerlo antes ¿Sabéis? Entonces este lo dejé aparcado Para no hacerme demasiado spoiler Con el siguiente Así que eso Este libro Otro que me ha llegado Bueno Ahora tenemos aquí Una joyita Por favor Una joyita Que es Todo Arde De Juan Gómez Jurado Es el nuevo libro de Juan Gómez Jurado Que me encanta la portada Me parece súper guay Y este libro todavía no lo he leído También lo tengo en la mesita de noche Porque estoy muy de thriller Y como os dije hace poco Pronto vendrán Vídeos sobre libros Es decir Lo que pasa es que estoy leyendo Mucho thriller Para haceros varios vídeos Porque como sé que os encantan Pues eso Solo os puedo decir Que pone siempre ganan los mismos Es hora de cambiar las reglas A ver que nos depara He leído muy buenas opiniones De este libro Así que a ver que tal Porque Juan Gómez Jurado Sabéis que me encanta De hecho Os voy a dejar por aquí arriba Un vídeo que hice Sobre La trilogía de la reina roja Que bueno Ya sabéis que hay que leer antes Cicatriz O sea Si cicatriz Y el paciente Y bueno Os hablo de todos los libros Por si queréis leerlos Os lo dejo por aquí Vale Ahora os voy a enseñar Este libro que me llevó Totalmente sorpresa Y me encantó recibirlo Es de un mundo inmenso Explicaciones de lugares Inexplicables Que bueno Es que O sea Aparte de que es lo más Por dentro Vale O sea Es lo más Tengo pensado Si os gustaría Hacer Porque esto A ver Un mundo inmenso Vamos a empezar por el principio Jen Que te estás enrollando Y no estás diciendo nada Un mundo inmenso Es un canal de Youtube Que es súper interesante De verdad Os lo recomiendo muchísimo Tiene millones de seguidores Yo veo cada vídeo que sacan Os lo juro O sea Es impresionante Lo que aprendes con ese canal Y que hayas sacado un libro Yo no lo sabía Y me lo enviaron por sorpresa Y me hizo muchísima ilusión Entonces Había pensado en hacer A lo mejor Algunos TikToks Hablando sobre O algunos Reels En Instagram O en TikTok No sé Ya veré Hablando sobre A lo mejor Diferentes Pues diferentes lugares Que haya descubierto aquí O cosas así No sé si os gusta la idea Me parece interesante Para conocer un poquito Bueno Para que conozcáis un poquito El interior de este libro Así que ya me decís Vale A ver si os gusta la idea Y puedo hacerlo Ahora os voy a enseñar Dos libros que han llegado Bueno en realidad Ha llegado uno El otro ya lo tenía Lo que pasa que no lo había enseñado Por aquí Este libro Me ha llegado Y este libro No al revés Este libro Bueno no lo sé Que tenía uno de ellos Creo que era este Que me lo dieron En el encuentro De embajadoras De esencia Vale Y es Y no me importa nada Es la primera parte De Ice Star 1 Y en el punto de partida Es el volumen 2 Vale Entonces estos libros Son una biología Que quedan monísimos La verdad Quedan súper chulos Que tengo pendiente Por leer Y que también estaré En mi mesita de noche Para próximamente ser leídos Mi mesita de noche Es un cristo Os lo aseguro Cristian ya me dice Si es que no tienen Ni sitio para dejar el móvil Por las noches Es que total 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 Siento si voy un poco rápido Pero es que si no siento Que es que me voy a tirar aquí Tres años Vamos con el siguiente libro Que he recibido Que este me llegó Hace un par de días Me parece O ayer O antes de ayer Creo que fue ayer Ayer o antes de ayer Me llegó Y este todavía no lo he leído Obviamente Por eso sigue aquí Con su faja Maldita Alejandra Una metamorfosis Con Alejandra Pizarnik De Ana Muschel Este libro Lo voy a leer Este próximo fin de semana Porque el martes Voy a una presentación Con la autora Así que lo vais a ver Bueno este vídeo Creo que sale de hecho Este domingo Así que este domingo Es que no sé cuando Lo voy a subir Pero creo que sí Creo que sí Así que ya lo veréis Por Instagram Que si no me seguís Seguidme por allí Porque por allí Cuento todo Mi día a día Lecturas, etc Y estamos como más conectados Y mirad como es por dentro Tengo muchas ganas de leerlo Porque una chica Que sigo yo en Instagram Que se llama Esti Ya lo ha leído Y me ha dicho Que es una maravilla Y encima Alejandra Pizarnik Que me encanta Así que creo que va a ser Súper guay leerlo Y luego aparte Me ha llegado también Este libro Que es un libro Súper famoso Que empecé a leerlo Bueno os voy a hablar Primero de que libro es A pesar de ti De Cullen Hoover Que es la autora De romper el círculo Que por cierto Os hice un vídeo Donde hago Un orden de lectura De esta autora Porque después De romper el círculo Es que quiero leer Todo lo que tiene esta autora Y me puse a investigar El orden de lectura Y digo Guau pues hago un vídeo Porque hice un post También para Instagram Y os encantó Y os voy a dejar Por aquí arriba el vídeo Que la verdad Que no lo ha visto Mucha gente Pero espero que con el tiempo Se vea más Porque es un vídeo Súper interesante Y de una autora Que tenéis que conocer De verdad Este libro lo tengo empezado Mirad donde tengo aquí El marca páginas De Susana Rubio Voy por el capítulo 2 O sea solamente Me leí un capítulo Y es que lo voy a volver A empezar Porque en ese momento Me apetecía más Leerme otro tipo De libros que este Y este también Lo tengo en la mesita De noche Pues para volver A empezar a leerlo Porque ya os digo Llevo 20 páginas O sea entenderme Bueno menos Porque empiezan las 7 Llevo 15 páginas Entonces Pues eso Quiero leérmelo Relajadamente Así que todavía No me lo he leído Porque me apetecían Otras cosas En otros momentos Y creo que es normal También ¿No? Vale ahora os voy a hablar De dos libros Que ya he leído Que los tengo ahí pendientes Para hacer reseña Que los terminé de leer Ayer justamente Y que es que O sea Ay por favor Bueno Ya os hablaré de ellos ¿Vale? Ahora no os voy a hablar De ellos Ahora solamente os voy a enseñar Que me han llegado El nuevo poemario De Sarabuo Perdona la lluvia Solo os voy a decir O sea no sé si lo vais a ver Es que no sé si se va a ver ¿Vale? Pero esto está llenito O sea llenito De post-it ¿Vale? O sea lleno 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 Impresionante Impresionante O sea hablaré de él Pero este ya lo he leído Y otro libro que he leído Que me ha llegado Y que es que no podía esperar O sea este era Prioritario El final de la fiesta De Nahore Suárez Muchas veces me siento mal Porque digo Joder Tengo un montón de libros Ya tengo la garganta seca Es que llevo siete vídeos Grabados con este Y me queda ahora Un octavo Que no he pensado grabar Porque pensaba grabar Solo un book haul Pero Tengo que grabarlo Así que Tengo ya la garganta seca El caso Que muchas veces Me siento mal Porque digo Joder Tengo un montón de libros pendientes Que están esperando ahí A ser leídos Y me llega este Y me pongo a leerlo Pero es que de verdad Hay prioridades chicos Hay prioridades Si es que este libro Madre mía Ya os hablaré de él Me habéis preguntado Por Instagram Porque subí Que tenéis que leer Este libro sí o sí Pero cuidado Porque este libro Lo tenéis que leer sí o sí Si habéis leído los anteriores El primero es La música de los huesos Y el segundo El ritual de los muertos Y luego ya va este No sé si vienen por aquí Las portadas Para enseñaroslas Efectivamente vienen aquí Primero este Luego este Y ya después este Porque Si no No nos podemos presentar A los personajes Y todo Estoy dejando aquí los libros Porque al final Pues es una trilogía Y hay que leerla En orden Y bueno Estoy dejando aquí Los libros Que se ven Pero bueno No pasa nada También me ha llegado Este libro de aquí Que bueno Con la faja No se ve nada Dime ¿Qué escondes? Que es el nuevo libro De Karen Magnus Que bueno Este lo voy a leer Este fin de semana También Porque me llama Muchísimo la atención Aquí hay otros libros Que ha sacado la autora Que creo que son independientes Pero no lo sé muy bien Es Alguien está mintiendo Alguien tiene un secreto Alguien es el siguiente Que eso creo que son trilogía Y luego independientes Lazos de sangre Tú serás mi muerte Y este nuevo que han sacado De Dime que escondes La verdad es que Estos libros Los he visto muchísimo Por Instagram Y tengo muchas ganas De descubrir la autora Así que a ver qué tal Ya os contaré Vale Vamos a pasar Con la siguiente tanda De libros Que los estoy colocando aquí Para poder enseñaroslos Y hay alguno Que no sé si os lo he enseñado ya Pero bueno Si lo he enseñado ya Es que la verdad Lo tenéis colocado En las estanterías Y estoy dudando Pero bueno No pasa nada El que tengo dudas Es este Pero bueno Os lo enseño Es Noctambula De Jodie Bidos Que este libro Caerá en reinos Morirán dioses Y se partirán corazones Este libro es de fandom Y nos lo regalaron En el evento que tuvimos Para presentar las novedades Y la verdad es que Si os soy sincera Con todo el trabajo que tengo Y con todos los libros Que tengo que leer No creo que lea este libro Vale Os lo enseño por aquí Pues para que sepáis Que es una novedad O sea no es que haya recibido Es una novedad Que me dieron ese día En el evento Y es que es de fantasía Chicos Y es que ya sabéis Que hay veces Que le doy oportunidades En la fantasía Pero hay otras Pues que es que Estoy hasta arriba Con un montón de libros Que me apetece leer Y este sinceramente No me apetece Así que bueno No sé que haré Pero en principio No creo que lo lea Vale Ahora os voy a enseñar Otros libros Que me dieron En el evento de esencia Os acordáis Que bueno No sé si me seguís Por Instagram Pero fuimos Hace pues Un mes o así Al evento de esencia O tres semanas Y nos dieron El de Noé Casado Que os he enseñado Que es la biología Pero nos dieron solo El primer volumen Me parece que fue Y nos dieron también Estos tres libros Y si lo probamos De Megan Maswell Yo ya tenía un ejemplar Porque Megan Maswell Nos lo envió también Y ahora nos han dado otro Luego también Nos dieron Los secretos de tu cuerpo De Noelia Amarillo Que tengo pendiente leerlo Porque me cayó Súper bien la autora Y creo que va a ser Súper graciosa En la literatura Y el que más ganas Tengo de leer Que vamos Ya se lo han leído Mikey y María de Buxantí Y me han dicho Que está genial Así que Pues eso Consecuencias De Retar a un Conde De Lola Penieva Que bueno Tengo los libros Estos tres Los tengo firmados Por ellas Y la verdad es que Me hace muchísima ilusión Así que bueno Estos son otros tres libros Que no es que me hayan llegado Como tal Pero sí que me Los he tenido estos meses Luego de Fandom Otro libro que me ha llegado Que es que no sé De verdad Por qué me envían libros Desde aquí hago un llamamiento Para que no me envíen libros De fantasía Porque me da rabia Que a lo mejor Alguien se queda Sin estos libros Y los tengo yo Cuando no los voy a leer Además este libro Si no recuerdo mal Es la segunda parte De otro Entonces claro Si no he leído el otro Pues en fin Que es que no me gustan Estos libros Lo siento muchísimo Y me ha llegado Este destino con el De Karin Byron Y este pues un poco Como con el anterior Que no sé que haré con él Pero bueno Ya os contaré Luego también he recibido Este librito de aquí Que este me hace Muchísima ilusión Desde mi ventana De Eleanor Rigby Que ya sabéis Que son Es una trilogía Que se llama Juntos y Revueltos Que ya me llevo Un ático con vistas Que es el primer volumen El segundo Que es este de mi ventana Y bajo el mismo techo Que se publica Este mes Me parece En noviembre Así que nada Pues en cuanto los lea Os cuento La verdad es que Estos libros Los quiero O sea los estoy en plan Dejando Porque los quiero leer De día No de noche Porque al ser de bolsillo Y tener la letra chiquitita Pues de noche Como que me cuesta un poco más Prefiero para por la noche Leer libros más Con letra más grandecita ¿Vale? Porque si no me entra sueño Y la liamos Os voy a comentar Que por fin Por fin Me han llegado Por fin Las madres de Carmen Mola Uy que se me caen El resto de libros Por fin me han llegado Las madres de Carmen Mola Que ya sabéis Que yo hice un vídeo Se me están cayendo Los libros Joder Lo que os decía Que yo hice un vídeo Sobre las madres Cuando salió Vamos lo leí En el mismo día Que se publicó Porque me lo dejó Una amiga Porque ya no se lo iba a leer Hasta el fin de semana Y me dijo Toma letelo tú Hasta que te llegue De la editorial Pero ha tardado Más de la cuenta Y por fin lo tengo En mis manos Os voy a dejar Por aquí arriba El vídeo Donde hablo De las madres Sin ningún tipo De spoiler Por supuesto Por si queréis verlo Y me decís por allí Si lo habéis leído Cuál es vuestra opinión Y tenerlo ya en mis manos Es de verdad Pura felicidad Pura felicidad Porque es que O sea Lo necesitaba ya en mi vida Así que este Ya lo he leído Claro obviamente Ahora os voy a enseñar Otros dos libros Que me han llegado Que de verdad Es que pesan un montonazo Yo no sé Como se me han casi caído Porque es que pesan muchísimo Que son estos dos libros De aquí Uy este lo he puesto al revés Estos dos libros De aquí De Lovecraft Vienen de parte de Plutón Este es mitología Y bestiario Vale Que las ediciones Son chulísimas Este ya pesa Pero este no os podéis imaginar De verdad Y este es La narrativa completa De Lovecraft Que me decís Maravillosas ediciones La verdad es que me encanta Esta además tiene Bueno ya os hablé De estos libros Bueno mentira Ya os hablé No os hablaré Porque ya he grabado el vídeo Hablandoos de estos libros Pero todavía no lo he subido Lo subiré en los próximos días Y esta es que tiene Las páginas De estas típicas De fotografías A todo color Y que son súper buenas Pues mirad O sea Es que es una pasada Encima al final Vienen como un montón De ilustraciones De las criaturas Y es una pasada Y bueno Este pues enciera La narrativa completa Esto ya los he leído Y ya os hablaré De ellos ¿Vale? Luego ¿Cuál me ha llevado más? Pues el nuevo libro De Aris Osman Que es un El álbum ¿Vale? De Gestoper Bueno este libro También lo he leído Y ya os hablaré de él Pero es que es maravilloso Maravilloso Ay que se me cae Jope Antes también se me ha caído Porque he grabado Ya antes los vídeos Que veréis próximamente Y tengo aquí las postales Porque me llevo Como una cajita Súper mona Con las postales Y las pegatinas y tal Y las tengo aquí guardadas Para que no se estropeen Y dejarlas aquí Así de recuerdo Y antes también se me han caído Y ahora hablando De Aris Osman Los últimos libros Que os voy a enseñar En este vídeo Son estos tres libros De aquí Que me llegan De parte de Fandom Books Que la verdad es que Eh Ah 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 No me acuerdo Cuál es el orden O sea ahora mismo Cuál es el orden De estos libros Bueno todavía no los he leído Cuando los lea Eh os cuento Cuál es el orden Vale Pero me han llegado Estos tres libros Que no tienen nada que ver Con gesto Pero son otras historias Diferentes Que son Sin amor Eh Nací para esto Y Radio silencio Aquí pone No dejes de escuchar tu voz Todo el mundo necesita Algo en lo que creer Y has estado buscando Algo equivocado Todo este tiempo La verdad es que Creo que van a ser Unos libros Súper guay Sabiendo ya como es la autora De gestoper Y mirad Que ediciones más bonitas O sea me encantan Así que nada En cuanto los lea Os cuento que tal Y nada Pues esto sería Todo lo que os tenía Que enseñar en este vídeo Voy ahora a beber Un poquito de agua Porque de verdad Me estoy secando Y voy a grabaros La siguiente parte Que tiene más o menos Veintitantos libros También como esta Así que nada Espero que os haya gustado Este bujón Decidme aquí abajo Que libro tenéis más ganas De leer Si os ha gustado Que os haya enseñado Todos estos libros Y pues eso Si queréis leer alguno De ellos Y también si habéis leído alguno O que libros han llegado A vuestras estanterías Nuevos este último mes Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Con un montonazo De novedades más Y os envío Un besazo enorme Para todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!